Música Muy buenas familia, muy buenas Hoy os vengo a hablar de una proteína nueva en el mercado Y que para mi, obviamente, con la formulación en mano Ya sabéis que fórmulo para profit Os vengo a recomendar como la mejor opción del mercado sin ninguna duda La mejor proteína Aquí la tenéis Isopro Real Isopro ¿Y por qué es la mejor proteína? Pues al final de todo el vídeo ya os vamos a poder dejar una fichita Realizada por Pro One Que es la materia prima que nos facilita El mayor porcentaje de proteína y de la mejor calidad del mercado a nivel mundial Sin ninguna duda Que os ha dado toda la información por si queréis ver ahí el test La ficha técnica y test de la analítica del laboratorio Para que veáis que todo lo que os digo y todo lo que os voy a enseñar esta proteína Pues tenéis ahí la muestra clara ¿Y por qué es la mejor? Quiero destacar dos cosas Es baja en lactosa ¿Vale? Al ser baja en lactosa ¿Por qué? Porque añadimos ciertos ingredientes de calidad Que Como las enzimas digestivas Beta-galoctosidasa La lactasa Que facilitan su digestión Por eso se puede etiquetar como bajo en lactosa Aunque sea un lácteo ¿Vale? Porque sentará bien a todas las personas No tienen intolerantes a lactosa Hay casos en los que le puede sentar bien Y casos en los que obviamente Pues mejor le voy a contar por una opción Pues tiene vegana o de huevo Que no tenga lacto Pero La mayoría de personas Al ser baja en lactosa Le sentará muy bien digestivamente No será pesado Luego es gluten free Esto lo tiene muy pocas proteínas ¿Por qué? Porque has de hacer un test De cada proteína Para asegurarte que no tiene gluten De cada pack De cada producción Una analítica De esas proteínas Para asegurarte que no tienen gluten Y que puedas etiquetarla gluten free Que es lo que tenemos Pocas proteínas Nos van a demostrar Este sellito de gluten free Nosotros Contamos por la mejor calidad siempre Y por una etiqueta honesta Siempre Y obviamente Baja en azúcar Destacan las patentes de aquí CFM Digencim Probón Tolerasa Y Esplenda ¿Vale? Os explicaré una a una Y los ingredientes Vamos a ellos Son súper sencillos Y son súper pocos Como una buena proteína Una buena proteína No debe tener muchos ingredientes Tener pocos Y ir al grano Primer ingrediente Aislador proteína de suelo de leche Probón Probón Como os decía Materia prima Irlandesa Máxima calidad Y respeto animal Y es una calidad Inmejorable Cuando hablamos de materias primas Probón Es la número uno Está por encima de Fonterra De Arla De todo tipo de proteínas La mejor materia prima A día de hoy Es probón Luego está Con el sello CFM Sello CFM Es microfiltación cruzada A baja temperatura ¿Vale? Microfiltred Crossflow Y esto nos asegura La máxima calidad Y que se degrada La mínima proteína A la hora de su procesamiento Es muy importante No tener proteína degradada ¿Vale? Luego semilla de gran polvo Simplemente para dar el sabor al cacao Porque en este caso es La Choco Quick Que sale de Squick Y está buenísima Es mi preferida Luego tenemos el aroma Obviamente Extracto semilla de cacao Teobroma de cacao ¿Vale? Para darle ese toque de cacao Y que huele Que es una pasada Digenzim Que es la patente De enzimas digestivas De mejor calidad Que haya a día de hoy Que tiene amilasa Proteasa Lipasa Celulasa Y lactasa Que es la importante Para que sea bajo en lactosa Y luego tiene el sello Betagaloptosidasa Que es la Toledasa El es un tipo de lactasa Que nos facilita más todavía Su digestión Tanto la parte del gluten Como la de la parte de lactosa O sea que es tremendo Y luego lleva el dulcote Sublarosa Patente esplenda Lleva la mínima cantidad Para darle el sabor suficiente Y Para mí Desde mi punto de vista Es la mejor opción Sin ninguna duda Sin ninguna duda Obtenemos por opciones Con stevia Pero a día de hoy Sublarosa esplenda Y en cantidades obviamente Mínimas Es la mejor opción También deciros Como os digo Que os dejaré la lentidad después Esto nos asegura De que el único alergeno que tiene Es La lactosa La lactio ¿Vale? La lactosa Propiedad de la adobina Y la soja ¿Vale? ¿Por qué? Porque la hemogenta final Parta Aunque le añadimos carboxímetro Y celulosa sódica De forma almofada Puede tener Alguna taza de soja Ya está No tiene más trazas Puede tomar un celíaco Puede tomarlo cualquier tipo de persona Que le añadir el geno al huevo Etcétera ¿Vale? Para frutos secos Sin problema ¿Vale? No lleva más ingredientes Y es como tiene que ser una proteína Una buena proteína Tiene que llevar la proteína El hemogente El hemogente El hemogente El hemoglante Y los ingredientes Para darle el sabor Luego si hay yemes Las éximas digestivas Para mejorar su digestión Pues perfecto Como en este caso El de higienzim Y el de tolerarse Las dos patentes De mejor calidad En el mercado Vuelvo a decir Es probón ¿Vale? Mejor materia prima Y luego en el porcentaje Os voy a ser muy claro Y muy hater a la vez ¿Vale? Cada 100 gramos Tiene 82 gramos de proteína La materia prima Que viene del mercado Viene sobre un 80 85% A la mínima Le añadimos un ingrediente Como un edulcorante Le añadíamos Un saborizante Como es el cacao En este caso Desrasado Tal ¿Cuál es cosa que añadamos? Cualquier cosa Va a bajar su porcentaje Entonces Proteínas con edulcorante Emulgente Con un 91% Es imposible Porque la materia prima Al fabricante Que nos trae La materia prima Probón Nos trae La materia prima Arla Nos trae La materia prima Fonterra O la Carberry Nos la trae Con ese porcentaje Y a la mínima Le añadimos un par De ingredientes Va a bajar su porcentaje Entonces Materias primas O proteínas Mejor dicho Con mayor porcentaje Del 80% Es muy difícil Que ese etiquetado Sea real Que sea verídico ¿Vale? O sea Podemos llevar un 85% Con mucho rascando Si añade un sabor neutro Obviamente 90% Puede ser más de 90% Obviamente es imposible Porque la materia prima No se sirve con el mayor porcentaje Porque tiene cierta humedad Tiene ciertos añadidos Que son propios de la proteína O sea Es imposible Añadirle más de 90% Porque es que de fábrica No viene más No puedes añadirle más A menos que hagas aminospeaking Que aminospeaking Es cuando se le añade Por ejemplo glutamina Se le añade glicina Se le añade algún aminoácido Para subir su porcentaje Pero eso es deshonesto Eso es engañar al consumidor final Porque le estás engañando Le estás teniendo una proteína Con menor porcentaje De proteína real Porque le estás añadiendo Aminoácidos que no son necesarios Una buena proteína Como os digo Tiene que tener la proteína Y ni enriquecido en BCAA Ni nada Las enzimas digestivas El edulcorante El emulgen Tengo mucho Y él lo que le da el sabor Aroma Y lo que le da el sabor Si lleva Es de fresa Pues llevará Pequeñas partes de fresa O pequeño zumo de fresa O etc Lo estoy inventando Pero no tiene que llevar Nada más Y eso hará que el porcentaje Sea menor Un buen porcentaje de proteína Real 80 al 85% Nosotros somos el 82% Mayor porcentaje Es imposible Os lo digo Mirad la etiqueta bien Porque A lo mejor La están colando En ese sentido ¿Vale? Nada más familia Espero os haya sido útil el vídeo Si la probáis Decid de qué tal La de Choco Quick O cualquier sabor Tenemos gofre de vainilla Tenemos de fresa Tenemos chocolate blanco Tenemos también Choco noxiola Que es más Chocolate nocilla Tiene un montón de sabores Y son proteínas Ya os digo Honestas en etiquetado Y en todo Y recordad Bajas en lactosa Y sin gluten familia Nos vemos el próximo domingo ¿Vale? Dejadme comentarios Si os ha molado El me gusta Compartid por favor De gran ayuda Y suscribidos Si no lo estáis Hasta el domingo familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!